A pesar de que un mes antes de invadir Polonia, Hitler había negociado con Stalin un pacto de no agresión, los nazis invadieron la Unión Soviética. Un gravísimo error estratégico cometido por la desmedida ambición del dictador alemán. Agosto de 1942 comenzó la Batalla de Stalingrado, una de las operaciones de Stalin para repeler a la Wehrmacht, cuando los nazis llevaban 14 meses de haber comenzado la invasión a la Unión Soviética, u Operación Barbarroja como se llamó. Los alemanes fueron derrotados seis meses después en Stalingrado, el más horripilante combate militar que recuerde la historia de la humanidad. Se dice que el objetivo principal era darle un golpe moral a Stalin al controlar la ciudad que llevaba su nombre. Pero también era un paso para apoderarse de los pozos de petróleo del Cáucaso, que los necesitaban para continuar la guerra. Se habían cometido muchos errores en la Operación Barbarroja. Habían comenzado muy bien, pero había fracasos. Leningrado y Sebastopol seguían resistiendo. Fue cuando Hitler ordenó la llamada Operación Azul para apoderarse del petróleo del Cáucaso. Después de tomarse Sebastopol, tras nueve meses de intenso asedio, se tomaron otras poblaciones. Entonces Hitler ordenó dividir el ejército del sur. El grupo B fue a su vez dividido. Una parte se dirigió hacia Stalingrado y la otra iría hacia los pozos petrolíferos del Cáucaso, quedando el sexto ejército con la misión más difícil, que fue la de conquistar Stalingrado sin el apoyo de las divisiones de los tanques panzer, quedando vulnerable en el ataque. En julio de 1942, la resistencia soviética lucía imposible debatir. Hitler controlaba Europa y avanzaba sintiéndose victorioso hacia Stalingrado. Pero lo que Hitler no sabía era que Stalin reorganizaba con éxito sus tropas. Lanzó una fuerte contraofensiva con un ejército recién formado y con nuevos tanques que eran considerados los mejor blindados de la Segunda Guerra Mundial, que hicieron verdaderos estragos en el ejército nazi. Cuando el sexto ejército alemán, al mando del general Paulus, llegó al río Don, estaba bastante, pero bastante disminuido. Sin embargo, planeó un ataque en dos frentes. El sexto ejército atacó la ciudad por el norte, mientras el cuarto ejército de tanques panzer avanzó y atacó la ciudad por el sur. Los dos se encontraron en Stalingrado, los panzer no encontraban resistencia y avanzaban como si estuvieran desfilando hacia Stalingrado. Cuando estaba la ciudad amenazada, el 23 de agosto a las 4 de la tarde, llegaron muchísimos aviones y bombardearon a Stalingrado durante varios días. De la ciudad solo quedaron escombros. De entrada murieron 200.000 civiles. Pero según el historiador David Glantz, experto en la guerra en el frente oriental, hubo varias terribles batallas contra ofensivas, como en Cotluban, que hubo cuatro operaciones ofensivas y todas fueron suicidas. Entre agosto y octubre, que causaron 200.000 muertos a los nazis. El aislamiento de los tanques alemanes, que fueron decisivas para la victoria, fueron las que impidieron la llegada de los tanques, pero quedaron relegadas en la historiografía por la terrible bestialidad de lo que ocurrió allá dentro de la ciudad de Stalingrado. Es que es bueno conocer que la Unión Soviética derrotó a los alemanes, no solamente por el general invierno, como les encanta decir, sino que fue realmente por la potencia bélica que era la Unión Soviética en ese momento. El 2 de septiembre, según el historiador Anthony Dibur, Hitler dio la orden de que al momento de entrar en la ciudad de Stalingrado fuera eliminada toda, absolutamente toda la población masculina, porque el millón de habitantes eran comunistas convencidos particularmente peligrosos según su óptica. Por su parte, Stalin, preocupado por el rápido avance de la Wehrmacht, dictó una orden con la célebre frase de Ni un paso atrás, prohibiendo a los militares y a los civiles salir de Stalingrado. El mariscal Georgi Sukov, comandante en jefe del Ejército Rojo, había llegado a la ciudad desde finales de agosto para comandar él personalmente las operaciones. El 14 de septiembre, el sexto ejército entró en la ciudad y al no contar con el apoyo de los Panzer, avanzaron casa por casa, calle por calle, en cada vivienda, en cada edificio, piso por piso. No quedó ni un sótano sin revisar, eso fue una matazón terrible. Asesinaban todo lo que se movía, por eso se llamó Rattenkrieg o Guerra de Ratas. Era una guerra urbana a la que los ejércitos no estaban ni acostumbrados ni mucho menos entrenados para eso. Las mujeres, casi sin entrenamiento, defendieron la ciudad con fiereza, por lo que fueron masacradas. Se dice que los niños, seres inocentes, sufrieron terriblemente. En Stalingrado actuaron hasta los invidentes, porque se dice que ellos tenían mejor oído para saber cuándo venían los bombardeos. Los temibles francotiradores fueron definitivos, entre ellos Vasily Zaitsev, que mató a 242 alemanes, entre ellos a 11 francotiradores. Ese fue uno de los héroes de la batalla. Y a pesar de toda esa feroz resistencia, Hitler seguía confiando en que el Ejército Rojo caería muy pronto. Stalingrado fue un verdadero infierno sobre la tierra. Hasta el 19 de noviembre, el Ejército Rojo se acercaba a la ciudad en una contraofensiva llamada Operación Urano, armando unas pinzas, una por el norte y otra por el sur. Más de un millón de soldados soviéticos confluyeron en torno a la ciudad de Karachi. Rodearon así a unos 280 mil soldados nazis que quedaron atrapados. Irónico. Pero aquella táctica de envolvimiento fue la misma que usaron los alemanes, como quien dice, les dieron una gran cucharada de su propia medicina. Los generales que comandaban Stalingrado pidieron apoyo y enviaron al mariscal von Manstein para liberar al sexto ejército alemán. Pero ni siquiera el mariscal que había conquistado la mayor parte de Europa Occidental pudo romper el cerco que tenían y mantenían los soviéticos. Se pidió apoyo a la luz baja, pero en ese momento la fuerza aérea alemana no tenía la capacidad para enfrentar ese ataque. Según Glantz, se hubieran requerido mil aviones y solamente contaban con 750, lo que dejó a Göring muy mal parado ante su Führer. Aunque haciendo honor a la verdad, el puente aéreo del gordo Göring no funcionó y no fue por falta de suficientes aviones, sino porque las defensas antiaéreas soviéticas derribaban a los aviones alemanes. En ese momento, el Ejército Rojo continuó ahora con una atronadora ofensiva final. Se dice que fue la más terrible descarga de artillería pesada jamás antes vista en la historia militar. Ya los alemanes estaban derrotados, pero como Hitler prohibió que ningún soldado alemán se podía rendir en la operación Barbarroja, ¿saben lo que hizo? Ascendió al general Paulus, comandante del sexto ejército, a mariscal de campo, porque en la historia de Alemania nunca antes un mariscal alemán se había rendido y así no se atreviera a hacerlo. Sin embargo, al ver que su propio ejército moría delante de él y que habían muerto dos terceras partes, 270 mil hombres y los que les quedaban eran en ese momento unos guiñapos humanos. El 31 de enero de 1943, el mariscal Paulus se rindió y se entregó al ejército soviético contrariando la orden del propio Hitler. Así terminó la batalla de Stalingrado. Con el siguiente saldo, oigan esto, por el lado alemán murieron 865 mil hombres, casi un millón, 108 mil fueron hechos prisioneros, de los que solamente 5 mil regresaron a Alemania 12 años después. En el lado soviético murieron 480 mil soldados, quedaron 650 mil heridos y además cayeron medio millón de civiles entre muertos y desaparecidos. Del medio millón de habitantes de Stalingrado, solamente quedaron 1500. ¡Qué horror! Con esta aplastante derrota, con la victoria en la batalla de Inglaterra y en Midway, los aliados se convencieron de que sí podían ganar la guerra, que las fuerzas militares alemanas cometían más errores de los que sus propios generales eran capaces de aceptar. Por eso esta fue la batalla decisiva. Por eso se dice que en Stalingrado se definió la Segunda Guerra Mundial. Y así podemos ir desmontando el cuentecito de que los soviéticos ganaron la guerra porque Hitler no pudo derrotar al general Invierno. ¡Pura paja! Bueno amigos, hasta aquí este recuento sobre la batalla de Stalingrado, que se dice que ha sido la más cruenta y horrorosa en toda la historia militar. Me encantaría conocer tu opinión sobre esta batalla abajo en los comentarios. Y después de escuchar esto, ¿todavía crees que fue el general Invierno el que derrotó a los alemanes? Si te gustó esta crónica, dale like y haz clic en la campanita para que sepas cuándo subimos cada nuevo video. Al final te dejo dos videos. Uno sobre la batalla de Inglaterra y el segundo sobre la victoria de los norteamericanos en Midway. Y si aún no te has suscrito, lo puedes hacer haciendo clic en el rectángulo. ¡Hasta pronto!